Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Con gusto y cariño les saluda Otoniel Zapata desde la ciudad de Bogotá. Estamos en el canal YouTube OZ Producciones. Suscríbase al canal y dele la alerta de la campanita para las próximas novedades en nuestra programación. También les invitamos para que descarguen desde la Play Store la aplicación La Superior Estéreo, emisora en internet 24 horas al día. Seguimos en la entrevista con Vivi Ramírez, talento colombiano. Vivi, presentaciones artísticas. ¿Ya el médico le ha autorizado hacer presentaciones en tarima o no puede forzar todavía mucho la voz? No, no, yo ya estoy lista, yo ya estoy con toda, con todas las baterías listas. No, con nada, todo, ya uno tiene que, después de todo ese proceso, uno tiene que iniciar o reiniciar su vida llena de aprendizajes, pero con toda, no, nada, nada. Es decir, después de tú estar sano, nada te puede impedir hacer lo que te gusta hacer. Entonces, no, 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 ningún impedimento. Excelente. ¿Y ya tiene fechas de presentaciones, Vivi? Sí, me han estado llamando y haciendo muchas cotizaciones, pero yo hasta el momento todavía no tenía la orquesta conformada, entonces he tenido que decir que no. Y apenas la semana entrante tengo ya reunión con el director de, que va a ser el director de mi orquesta y con un manager también. Entonces ya, primero tengo que tener la orquesta muy bien conformada para poder empezar a vender mi trabajo. Claro que sí. Bueno, eso será muy pronto, eso ya será muy pronto. Seguro que sí. Sabemos que su carrera musical va a volver a repuntar y como efectivamente lo está haciendo. ¿Va a ser celosa con las composiciones que quieran hacerle llegar o va a aceptar solamente las de Iván Calderón o está abierta a recibir composiciones de otros autores? Yo sí estoy abierta a conseguir composiciones de otros autores, pero con los arreglos musicales y la producción de Iván Calderón. Él tiene muchas canciones que no solamente son de él, sino también de otros compositores. Inclusive entre las cuatro que grabamos hay una que es de otro compositor, no recuerdo el nombre, qué pena. Pero él es abierta a recibir cosas y yo espero lo que él me va entregando a mí. Pero que yo lo reciba directamente no, yo estoy dejándome guiar. Estoy de la mano de Iván y me dejo guiar de él, de su conocimiento y de lo que él considere que es mejor para mí. Claro que sí. Esta es una pregunta que debía hacerla al comienzo, pero que bueno, debido a su linda historia de vida, se me ha escapado. Su forma de cantar, el aprender a cantar tan especial que lo hace, tan linda esa voz que registra, ¿la aprendió de alguien? ¿Hizo algún estudio para lograrla? No, soy totalmente empírica. Nunca estudié música y no tengo herencia musical por ninguna parte tampoco. No hay herencia, la herencia empezó por mí. Y no, yo creo que yo empecé a, yo nací con el don, Dios me dio ese don y yo lo fui perfeccionando. Pero ya en tarima, a medida que, o en las disqueras, yo empecé a buscar cómo podía colocar mejor la voz para no forzarla. Y empecé a buscar el timbre o que fuera el que más tal y que también se acomodara más a mí. Entonces yo todo lo fui haciendo empíricamente. Todo el resultado de lo que es hoy mi voz es producto de una búsqueda y de aprendizajes. Pero en tarima y en estudios de grabación no estudié música. Económicamente nunca tuve, pues antes de empezar a trabajar, la posibilidad de entrar a un conservatorio o algo así. Y la vida fue la que me fue enseñando a partir de la experiencia la manera de cantar. ¿Pero tuvo algún referente de voz femenina o masculina? Considero yo que es más femenina que masculina. ¿Lo tuvo? Sí, sí. Me gustaba mucho, o me gusta mucho escuchar a Marisela y a Mariah Carey. La escuchaba, es muy, me pegaba mucho de ella. Me gusta mucho la manera de cantar de Mariah, de Winnie Houston y Marisela y Rocío Durcal. Yo creo que eran como mis ejemplos a seguir. Sí, todo el tiempo las escuchaba y trataba de aprender de todas un poquito, pero sin perder yo la originalidad y su propia voz. Porque no se trataba de buscar cómo imitar a alguien, sino más bien cómo yo ir aprendiendo a cantar de la mejor manera, pero sin perder mi propia voz, que no pareciera la voz de otra persona tampoco. Pero ellas sí fueron grandes días para mí. Así es. ¿Y de las cantantes colombianas, algún referente dentro de la música tropical? No, no. La verdad, no. Pienso que en otras ciudades, aquí en Antioquia, hay gente que canta muy bien y todo, pero no los he tomado como referentes, sino que... Y en otras ciudades sí hay muchas cantantes muy buenas, Rochi, por ejemplo. Pero no, la verdad, no. La verdad, no. No, aquí en Colombia no he tenido referentes. Sin decir que no haya gente que cante muy bien, pero no quería parecerme a nadie. Quería tener mi propio estilo. Entonces, digamos que yo misma, por medio de otros géneros, fui encontrando mi propia voz. Claro, claro, lo entiendo. ¿Tuvo oportunidad cuando estuvo con la Sonora Dinamita darse cuenta o conocer a Margarita o a la India Melillara? No, la India Melillara no, porque ella ya era como de otra generación. Pero sí, a Margarita. Sí, Margarita es una diosa de la cumbia en Estados Unidos y en México. La adoran. La adoran y fue un gran referente, sobre todo para interpretar las canciones de la Sonora Dinamita. Y ni hay que hablar de la grande, la gigante de Icononso en el departamento del Tolima, la señora Matilde Díaz, ¿no? Ah, total, claro que sí. Sí, 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 claro que sí. No, claro, ellas son todas idorizadas en su momento. Obvio, todas esas personas tan talentosas, Dios mío, que son siempre como un referente para uno, claro que sí. Pero sin ponerse uno como a imitar, sino aprendiendo ciertas cosas y sin uno perder su originalidad. Pero claro, todas estas, toda la mopocina, todas... No, no, son muchas, muchas artistas que vale la pena cuenta y escucharlas. Y a mí sí hay una cantante de acá de Colonia que me encanta, Adriana Botina. Esa mujer me parece que canta, no, 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 es una cosa espectacular, a mí me encanta. Y a mí me encanta ella, y yo para rancheras busco mucho la voz de ella, las versiones que ella tiene de rancheras, cuando ella grabó, ella da la voz de la hija del mariachi de esas canciones. Y me encanta escucharlas, a mí me parece que esa mujer canta, Dios mío, como los ángeles. Tiene una voz... No, 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 quisiera uno cantar como ella. Es bellísima su voz, y a ella sí la escucho mucho, a ella sí la escucho mucho. Cuando quiero cantar rancheras, escucho mucho, como hay muchas cositas que ella tiene que... Que vale la pena, como aprender. Es espectacular, a mí me eriza como a Pablo Cristal, a mí me eriza cuando yo escucho a esa mujer. Uy, no, esa mujer tiene una voz privilegiada, privilegiada hermosísima. Excelente. Bueno, mi querida Vivi, ¿qué viene en los próximos días para su carrera musical, para que los oyentes estén pendientes de ustedes? No, yo en las redes voy poniendo todo, les pido que me sigan en las redes. Vivi Ramírez, ahí me encuentro en todas las redes, que me sigan, que me escuchen, que yo todo el tiempo ahí estoy montando como toda la novedad de lo que va pasando con mi carrera. Por lo pronto, para la semana entrante, como les digo, tendré una reunión con el director de la orquesta que estoy conformando y escogeremos el repertorio que tocaremos en vivo para mandar a hacer los arreglos. También tengo reunión con alguien que es manager y para que me maneje la carrera también. Va a ser como de reuniones y de, pues sin dejar de grabar, donde iban todos los coros de las producciones que él hace. Y, pero más que todas esas reuniones que tendré, será para ya materializar todo lo que tengo pensado y para que muy pronto ya pueda estar ya en grandes escenarios, si Dios nos lo permite. No podré dejarla ir de esta entrevista si no nos regala un fragmento de la canción exitosa que ya usted está lanzando de las cuatro al mercado discográfico No Eres Para Mí. Bueno, a ver. Basta una mirada para deshacer tu hechizo Y llegué a pensar que el mismo Dios así lo quiso No eras para mí Ni yo para ti Basta una mirada para echar tierra al pasado No será lo mismo algo que está contaminado No eras para mí Ni yo para ti Que lindo canta, que lindo canta, Bibi Que lindo, que linda historia nos ha dado De una cosa tan personal como es tener, pues, el yugo de una enfermedad Que usted lo resume en una sola palabra Bendición, gracias, Bibi Sí, un aprendizaje muy grande Gracias a ti, Antonio, estamos siempre en contacto Y un beso muy grande para todos los que están ahí conectados y los que siempre se conectan con tu emisora Un abrazo muy grande y espero conocerlos y que nos conozcamos algún día personalmente Claro que sí, el Dios todo poderoso nos dará ese privilegio de abrazarnos Y bueno, saludarnos personalmente Saludar, tener la oportunidad de abrazar a un talento como él es usted, Bibi Muchas gracias, Dios va a permitir todo lo que nos propongamos y así será Así es, es Bibi Ramírez, cantante nuestra, cantante colombiana De una maravillosa y espectacular voz que ha estado con nosotros aquí en la internet A través de el canal OZ Producciones Gracias por suscribirse, por darle la alerta de la campanita para próximas novedades Y no olvide descargar desde la Play Store a su teléfono Android Nuestra aplicación de la emisora, la superior estéreo Ahí la encuentran, ya pudieron ver el logo a lo largo del video en la entrevista Gracias a todos ustedes, Bibi Ramírez Muchos éxitos para esta gran cantante antioqueña, muy colombiana Que ha pertenecido a diferentes orquestas en nuestro país Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!